Tengo que lamentar que desde el año 2021 no contamos con un plan de igualdad en vigor en la ciudad de Toledo. El anterior plan es este y venció en el año 2021. No obstante, quiero anunciarles que vamos a abordar el que yo espero que sea el plan más ambicioso de igualdad que haya tenido nunca la ciudad de Toledo. Es un reto personal mío que así sea. Entonces, este plan debe ser ambicioso y aunque hoy solamente os vamos a esbozar algunas de las pinceladas de este trabajo, queremos que sea un trabajo de consenso, un trabajo bien hecho, serio, de escuchar a todos los colectivos que están implicados en esta situación y que quieren abordar el tema de la igualdad desde todos los puntos de vista que merece. Y bueno, pues he de decir que creo que tenemos que estar unidos, tenemos que aunar sensibilidades y que efectivamente se reflejen en este tercer plan de igualdad. Este plan también pretende incidir en la inclusión plena de las personas. Gracias. Gracias.